Ella no tiene a nadie porque quiere estar conmigo Me gusta y le gusta desde que ella me habló al oído Me dice que le encantan las cosas que yo le digo Y que su plan no es que seamos buenos amigos Me dice que me quiere pero sé que así no es Que solo quiere que yo sea el que le quite el estrés Es casi imposible verla tan solo una vez por mes Pero lo que mantienes tú vivo siempre es que Me tira por las noches cuando está sola en su casa Me tira por Snapchat, me tira por Snapchat Bella muchacha que en mi cel tiene una buena racha Me tira por Snapchat, me tira por Snapchat Sin que la tenga siento que nadie la tiene Hacen que no le ponga atención a la TV Ya son demasiadas cosas que me debe Ya sola me habla, no hay nadie que ruegue Se entiende mandándome fotos También tirando el goto Manda pictures a cada rato Y yo así enamorando la nueve Me tira por las noches cuando está sola en su casa Tira por Snapchat, tira por Snapchat Bella muchacha que en mi cel tiene una buena racha Tira por Snapchat, tira por Snapchat Tira cuando anda casual, muy formal y hasta en sus bachas Tira por Snapchat, tira por Snapchat Está tirando un beso y hasta pide la retacha Tira por Snapchat, tira por Snapchat Me gusta todo lo que manda Hasta las voces que usa Las caras que me hace por Snapchat Todas sus fotos me ponen fatal Me ponen bien mal, esto no es normal Aún así no me puedo yo enamorar Porque todo lo que me dice y me manda No son cosas de un amor de verdad Tengo mil mensajes de ella Y eso solo es por while El Messenger también va Pero el bueno es el de Snapchat Me tira en directas por Twitter Y yo le doy retuitear Pa' que vea que soy su fan Es mi modelo personal, man Se pone una gorra Para que vea que tiene buen flow Me pone bien loco Cuando en mi cel veo su hello Ella es hermosa Y todos lo saben, you know Manda un video bailando en un estilo slow Me tira por las noches cuando está sola en su casa Tira por Snapchat, tira por Snapchat Bella muchacha que en mi cel tiene una buena racha Tira por Snapchat, tira por Snapchat Tira cuando anda casual, muy formal y hasta en sus fachas Tira por Snapchat, tira por Snapchat Anda tirando un beso y hasta pide la retacha Tira por Snapchat, tira por Snapchat Tira por Snapchat, tira por Snapchat El 2017 Me tira por las noches cuando está sola en su casa Tira por Snapchat, tira por Snapchat Bella muchacha que en mi cel tiene una buena racha Tira por Snapchat, tira por Snapchat Tira cuando anda casual, muy formal y hasta en sus fachas Tira por Snapchat, tira por Snapchat Anda tirando un beso y hasta pide la retacha Tira por Snapchat, tira por Snapchat Tira por Snapchat, tira por Snapchat Tira por Snapchat, tira por Snapchat Gracias por ver el video.